Bueno, es un placer para mí estar de vuelta en esta segunda edición del Foro LATAM. Esto cada vez tiene mejor pinta y bueno, querría ir llamando a los participantes de esta mesa, a Alonso Quintana, a Oliver Rosenthal, Jorge Martínez, Leopoldo Ortiz y Kevin Goldberg, por favor. Les presento a cada uno de ellos Alonso Quintana, es ingeniero civil con 20 años de experiencia en infraestructura y movilidad y actualmente es el presidente de BID en México. Oliver Rosenthal tiene un MBA en administración de empresas con 15 años de experiencia en Mobility Strategy en BMW y ahora es el director de la movilidad eléctrica y de la marca BMWi en toda Latinoamérica. Jorge Martínez es un experto en temas de movilidad con más de 30 años de experiencia, muy bien llevados Jorge, y es presidente y cofundador de ZACWA. Leopoldo Ortiz es un ingeniero mecánico con 15 años desarrollando automóviles y es CEO de dos empresas diferentes, una es Leo RDA Technology, que se dedican al diseño de automóviles, y otra LMTH automóviles, que se dedican a la fabricación de automóviles. Por último, Kevin Goldberg es ingeniero mecánico y MBA y se encarga del Network Development y Air Performance de Porsche en Latinoamérica. Mi primera pregunta para este panel de ponentes sería que se presenten la actividad que está haciendo su empresa en cuanto a la movilidad eléctrica en Latinoamérica. Ah, perdón, sí, coge esto Alonso y os vais cambiando, ¿vale? Muchas gracias John y mil gracias a Lata Mobility por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, BGD es una de las empresas más grandes del mundo en cuanto a baterías, movilidad eléctrica. Recién entregamos en Chile más de 100 unidades de buses eléctricos, estamos entregando una cantidad importante en Guayaquil, en Ecuador, en Colombia también. Eso es en cuanto a buses. También tiene la flotilla más grande de taxis eléctricos. Ellos cuando pensaron en el auto eléctrico, sí pensaron en el consumidor, pero también pensaron sobre todo en el car sharing, en la movilidad, en los taxis. Entonces, tiene la flotilla de taxis eléctricos también de las más importantes del mundo. Los planes, claro, todo esto está muy concentrado en China, aunque ya hay ejemplos claros en otras partes de Latinoamérica. Así que aquí es muy poco lo que se ha comercializado, pero hay planes importantes para ofrecerle a la ciudad soluciones en cuanto a, por ejemplo, buses eléctricos para el metrobús, todo el tema de los taxis, obviamente. También flotillas, flotillas para empresas de carga y demás, de productos que ya están circulando y que tienen un muy buen track record en cuanto a su capacidad de la batería y, digamos, lo poco que se deteriora en el tiempo, lo poco que pierde eficiencia. Y hay un track record que ya se le puede mostrar al cliente y que suena bastante interesante. Muchas gracias. De acuerdo, Alonso. Pues, te damos la palabra a Oliver. Os vais pasando el micrófono, ¿vale? Muchas gracias, John. Y muchas gracias a la gente de Lata Mobility para la invitación. BMW, creo que la marca está poco conocida. Vendimos casi 2.5 millones de coches en el mundo, en 140 países. Y estamos muy comprometidos a México. Tenemos una planta en San Luis Potosí. Y sobre el tema de la electrificación, estamos muy orgullosos que ofrecemos ocho vehículos electrificados aquí en México y en la TAM también. Entonces, estamos aquí para empujar el tema, para crear alianzas, para buscar nuevos negocios y, básicamente, tener un buen día. De acuerdo. Gracias, Oliver. Jorge, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y buenos días a todos. Mi familia opera estacionamientos hace una pila de años, unos 30 años. Y desde ahí vimos cómo, teniendo el contacto muy directo con el público conductor, que para fines de hablar de la industria automotriz, pues, importa. Y, bueno, después de hacer millones de operaciones de acceso y deceso de los vehículos de los estacionamientos, vimos que la infraestructura de carga y una parte de lo que le tranquiliza a la gente que quiere comprar un vehículo eléctrico es esa parte de la infraestructura. Entonces, bueno, por un lado tenemos el contacto con los posibles clientes, por otro lado hemos dotado los estacionamientos de Copemsa de infraestructura y desde ahí surgió Sacua. Sacua es una marca mexicana de vehículos 100% eléctricos, dos plazas. No es la única, aquí hay un colega que me da mucho gusto ahora compartir una partecita del mercado y es un vehículo que cumple con todas las estándares de seguridad a nivel mundial, pero no sólo eso, es un vehículo que tiene una enorme cantidad de prestaciones desde el punto de vista de desarrollo tecnológico que abordaremos con calma en su momento si es posible. Ese es el Sacua y eso es lo que nos tiene aquí hoy en el mundo de la electromovilidad. Buenos días. Leopoldo, por favor. John, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la TAM Mobility 2019. Pues bueno, yo soy el director general de dos empresas, una es la RDA Technology. Con esta empresa hemos diseñado y desarrollado varios vehículos para armadoras, las principales armadoras del país. Realmente, gran parte de los vehículos que vemos en las calles hemos intervinido nosotros directo o indirectamente. Y pues bueno, muy orgullosamente una empresa totalmente mexicana dedicada al desarrollo de la tecnología. Hace cinco años surgió una idea, si nosotros tenemos los consultores y tenemos el know-how, ¿por qué no hacer nuestra propia marca? ¿Por qué no inventar nuestros propios vehículos eléctricos? Y bueno, de ahí surgió esta idea. Mi esposa es la diseñadora de estos vehículos, modelos Thalia. Entonces, empezamos hace cinco años desde el styling, el desarrollo, la construcción en CAD, utilizando plataformas de última generación para su desarrollo. La fabricación de prototipos. Y bueno, al final hicimos tres versiones. Una es el Thalia Siri, es un vehículo totalmente citadino para transportar personas. Otra es el Thalia Foni, es un vehículo convertible, más para actividades recreativas, es otro mercado. Y otra versión es la Thalia Utility, es una pick-up eléctrica, puede cargar hasta mil kilogramos para transportar mercancías. Y bueno, hace un año hicimos un lanzamiento en el Siri Banamex de nuestros vehículos. Actualmente hemos desarrollado, hemos evolucionado estos vehículos, porque somos expertos diseñando, desarrollando vehículos, sean eléctricos, sean a gasolina. Y sacamos una nueva generación. De hecho, aquí junto podemos ver uno de nuestros vehículos, el Thalia 2.0 2019, un color blanco. Junto a una bicicleta eléctrica, que también diseñamos, desarrollamos y patentamos nosotros. Con la RDA nosotros estamos abiertos a poder diseñar, desarrollar o fabricar prototipos de cualquier vehículo, de cualquier transporte que ustedes tengan en mente. Y es una empresa enfocada a esa. La otra empresa es LMTH Automóviles. Esta segunda empresa es con la que vendemos, comercializamos, obviamente fabricamos, nuestros vehículos eléctricos, nuestra marca propia. Hemos desarrollado estos vehículos. Tenemos 200 kilómetros de autonomía, tenemos tres plazas, son vehículos ultradigeros de 650 kilogramos. Estamos hablando que un vehículo convencional pesa más de mil kilogramos. Nosotros tenemos suspensiones independientes, para ajustar camber, caster, todas las configuraciones necesarias. Y en realidad hemos hecho un excelente desarrollo. Tenemos un proyecto más en puerta. Nos dedicamos a desarrollar vehículos. Tenemos un proyecto de un autobús eléctrico, diseñado, desarrollado y fabricado totalmente por nosotros. Y estamos abiertos a hacer alguna sociedad de buscar apoyos con otras empresas. Y por qué no hacer lo que mejor sabemos hacer, que es desarrollar automóviles y mejor dirigidos amigables al medio ambiente. Muchas gracias. De acuerdo. Kevin tenía una presentación de Porsche. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuevamente. Y gracias por la oportunidad de estar acá presentando. Soy Kevin Goldbar, gerente de Network Development y Performance de Porsche Latinoamérica. Nuestra misión en este momento es poder aterrizar la estrategia global de Porsche, de la que bien habló Christopher hace un rato, a los países de Latinoamérica y el Caribe, obviamente incluyendo a México. Entonces yo les quiero contar un poquito sobre esto. A ver. ¿Quiénes de ustedes tuvieron una cámara a rollo? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes siguen usando una de esas? Muy bien. En algún momento del mercado de las cámaras a rollo, ellas tomaban más o menos el 100% del mercado. A lo largo del tiempo fue pasando lo que vemos en la lámina. Y lo fue tomando todo lo que iba reemplazando la cámara a rollo, la cámara digital. Y ahí se fueron cruzando hasta el momento este. Se podría argumentar de que hoy estamos en algún momento acá donde las cámaras son digitales, pero si realmente lo llevamos al presente, ya muy poco de nosotros llevamos una cámara digital, sino que la tenemos en el bolsillo. O sea que esa es la velocidad con la que el mundo está progresando. Obviamente hay lo que se llaman tipping points en donde hay un balance entre lo que son las cámaras de rollo y cámaras digitales, que obviamente eso va cambiando de país a país o de ciudad dependiendo de varias circunstancias. Entonces, eso mismo es lo que queremos hoy en día transmitir como mensaje. De que si hoy se puede decir que más o menos el 100% de los vehículos son a combustión interna, esto a lo largo del tiempo va a ir cayendo. Y lo va a ir reemplazando el vehículo eléctrico. De la misma forma en la que las cámaras fueron evolucionando. Así de rápido, sin darnos cuenta, hoy en día estamos ya a la segunda evolución de lo primero que vimos. Hoy se podría argumentar, obviamente de vuelta, dependiendo de país en país y de ciudad en ciudad, que estamos en un punto justo antes de la primera parte de la ola más fuerte. Y con tipping points en lo que estimamos sea el 2025 o 2030. Bien, como comentó Christoph, parte de nuestra estrategia de marca es que para el 2025 la mitad de los vehículos producidos sean eléctricos. O sea que esa estrategia para tratar de bajarla a Latinoamérica y Caribe y México, en este caso, es obviamente, bien como también vimos en la presentación de Christoph, no es fácil el tema de la infraestructura y que con enchufar cosas simples capaz se nos va a la luz. Entonces, ¿de qué dependemos para esto? Obviamente, no todos podemos hacer de todo, pero cada uno puede hacer algo y juntos vamos juntando granitos de arena. Entonces necesitamos, en este momento, leyes y regulaciones. Obviamente, hay regulaciones hoy en día para los vehículos a combustión interna, que se conocen muy bien y se están desarrollando leyes y regulaciones para vehículos eléctricos. También necesitamos beneficios y penalidades para que los clientes se puedan beneficiar más de los vehículos eléctricos, junto con algún tipo de soporte financiero, como por ejemplo, sean las registraciones de autos nuevos o excepciones de impuestos. Que esto, obviamente, para un vehículo que es muy alto en el R&D cost, lo necesitamos los OEMs como para dar un empuje principal a la transición esta. Después tenemos el tema de la educación, por decirlo de esa forma, aunque capaz suena un poco que estamos tratando de empujarlo, sino que realmente se trata de educar a la gente por tecnologías nuevas, a ver cómo esto les impacta su vida día a día. Se conoce mucho, por ejemplo, lo que se llama en inglés el range anxiety, que qué pasa si me quedo sin carga y estoy haciendo un viaje largo. Entonces ahí entramos en el tema, uno de los temas que vamos a conversar acá pronto, que es sobre la autonomía. Cuánto realmente es que necesitamos en un día de autonomía para poder circular libremente sin tener que pensar en esto. Entonces nosotros con el TAICAM, bien como lo presentó Christoph, estamos en más o menos 500 kilómetros de autonomía. Hay que pensar bien que el vehículo vuelve más o menos todos los días a su casa a dormir, bien como lo hacían los caballos en algún momento en la historia, donde el vehículo se realimenta a lo largo de la noche. Entonces ahí es donde podemos recargar el vehículo para que siga operando el resto del día. Entonces en realidad neto tenemos 500 kilómetros por día para usar. Y eso es más que suficiente para la gran mayoría de los usuarios. Obviamente también hay que cambiar todo el tema de los símbolos de los autos eléctricos, que no son más carritos de golf, que ahora son performance de la más rápida del mundo. También como explicó Christoph, con el 919 Hybrid Evo que tenemos al lado, la maqueta que ganó Le Mans tres veces. Y el Panamera Turbo S&E Hybrid, que es uno de los autos más rápidos de nuestro portafolio para una familia de cuatro. Rápidamente vamos a tocar también el tema de la tecnología y los costos. Entonces esto, como hablamos antes también, los costos de AR&D son bien altos, entonces por eso nos necesitamos soporte de los gobiernos para poder tener beneficios para la población. Con eso me parece que los dejo y seguimos a la siguiente parte del panel. Gracias. Había preparado una presentación para centrar este panel, pero si la podéis poner, voy a ir muy rápido sobre ella. Si me dejáis el puntero. Bueno, para complementar lo que ha dicho Kevin, efectivamente todos los fabricantes estáis preparando la comercialización de un montón de vehículos en los próximos años. El tipping point creo que andará también sobre el 2030, pero desde luego lo que hay es un crecimiento exponencial de ventas a partir del año 2023. Están previstos 84 modelos de más de 300 kilómetros en los próximos años. Esto va a suponer, estas gráficas son ya muy conocidas, que viene un crecimiento muy fuerte a partir de ese año y se ve sobre todo que vienen más eléctricos puros que híbridos enchufables, pero dependerá de cada mercado. Esto es lo mismo, esto es por segmentación de mercados, se ve que hay un país que tiene ventaja en el mundo, que es China, en cuanto a su mercado interno, porque tiene un mercado interno muy grande y esto también está afectando a lo que son las inversiones que veremos después. Los principales modelos que se han vendido es el conocido Nissan Leaf, el Tesla Model S, pero también hay ya modelos chinos que se están haciendo muy grandes porque tienen un mercado interno muy fuerte. Por ejemplo, ahí está el BID, el híbrido enchufable, también está el bike, y esto es solo pensando en vehículos ligeros. Hay otro mundo aparte que es el de los autobuses, que también es muy potente. Los fabricantes, no sé si se ve bien esa, pero tienen previsto sacar muchísimos modelos en los próximos años. El grupo Volkswagen, BMW y demás han decidido liderar esto y no perder protagonismo frente a los asiáticos. Y todos tienen unas perspectivas de ventas muy altas, de millones. Y esta diapositiva me parece muy importante de qué está pasando. Son inversiones a nivel mundial de más de 300 billones de dólares y cómo se van a repartir. El principal mercado receptor de esta inversión es China y el principal inversor en realidad es Alemania. Invierte mucho en China porque sabe que es donde se juega la batalla de los eléctricos. Hay todas estas marcas que están aquí. Bueno, las mexicanas estarán más en su mercado local, pero la batalla global del eléctrico se juega primero en China. Vale, entonces, no me quiero enrollar con esto porque lo importante es que vayamos al turno de preguntas. Lo único es decir que el coste de la batería está cayendo un montón y esto va a afectar. Se espera que en el año 2023 aproximadamente un vehículo eléctrico sea más económico ya que uno de combustión y esto es lo que va a cambiar todo. Y por último, esta gráfica que nos dice dónde se están fabricando las baterías a nivel mundial. Como se ve, prácticamente todo está sucediendo en Asia, principalmente en China, en Corea y Japón. Y bueno, ahí se ve claramente la megafábrica de Tesla, pero Europa, por ejemplo, os aseguro, bueno, yo soy de ahí y está muy preocupada porque no tiene capacidad de fabricación. Y en México, que es una potencia de fabricación de automóviles, pues también tiene que hacer algo para empezar a fabricar automóviles eléctricos y fábricas de baterías. Bueno, mi ponencia acaba ahí y ahora vamos al turno de preguntas. Vale. Esto sería mi primera pregunta para todo el panel, es qué necesitamos hacer en México o qué se necesita hacer en México para vender más vehículos eléctricos. Bueno, este me quedo yo. Me ha dicho que me quede yo este y os cambiéis vosotros. Vehículos tanto ligeros como autobuses, si quieres. Bueno, mencionabas un concepto muy importante que obviamente casi todo el mundo conoce aquí, que le llaman el TCO, el Total Cost of Ownership. Eso es realmente lo importante en un auto eléctrico. No es cuánto te cuesta comprarlo, sino cuánto te cuesta tenerlo durante la vida útil del automóvil. Y en ese sentido, ahora ya empezamos a ver tanto en buses, taxis y así, sobre todo en vehículos que están viajando más de 200 kilómetros diarios, ya ese TCO ya te sale incluso mejor en el eléctrico que uno de combustión interna. Obviamente el costo de la gasolina o del diésel en el caso de los buses, todo lo que se está desgastando las máquinas y demás. Entonces, eso que tú dices que viene en el 2025 o por ahí, donde ya el costo inicial de la inversión es menor en un auto eléctrico, te entiendo y será un gran logro, pero sí hay que considerar que el día de hoy, ya el TCO puede ser ya muy competitivo en un coche eléctrico desde hoy. Y eso, manejar esos conceptos más y sobre todo trabajar con las leasing companies, con los financieros, va a permitir esquemas de financiamiento donde este concepto quede más claro. Gracias. Primero, felicidades a nuestros compañeros de Porsche, que finalmente se unen también a esta ola. Hemos platicado mucho sobre el futuro 2025, 2030 y todo, y estamos de acuerdo por parte de BMW con estas expectativas. Pero me gustaría mencionar un poco de la presente también, del día presente en México, porque al fin del día el mercado existe. BMW, por ejemplo, nosotros muy orgullamente vendimos 8% de todas nuestras ventas aquí en México electrificadas. Este no es en 2025, pero en 2018. Estamos hablando de más o menos 1.500 vehículos electrificados. Entonces, ya estamos, no pensando en el futuro, pero pensando en hoy en día. Pero, como dijimos claramente, falta todavía un mercado más grande. No podemos ser los únicos que venden estos vehículos aquí. Entonces, ¿qué falta? Primero, es más oferta, más oferta de los otros productores, especialmente más oferta de productores básicos y bases para que los vehículos sean accesibles para todos los mexicanos, básicamente, y toda la gente de Latinoamérica. Y un otro tema que falta todavía es la infraestructura. Mucha gente en los vehículos electrificados tienen, básicamente, su gasolinera en su casa, o sea, su cargador en su casa, pero también hay que enfocar más en crear una infraestructura pública, como ya existe en muchos otros países, en Europa, en China también, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica este falta todavía un poco. Y justo este es uno de nuestros retos muy grandes por parte de BMW. Y nos gustaría también poner en la mesa esta solución ChargeNow que tenemos aquí en Latinoamérica para que se unan también muchos otros inversionistas, otros OEMs, otros jugadores del mercado para que sea una solución viable para el consumidor en Latinoamérica. Muchas gracias, Oliver. Gracias, John. Antes que nada, a los amigos de producción decirles que si el monstruo abominable de las nieves vuelve a tocar las puertas, lo dejen entrar, porque si no, no nos va a dejar terminar de platicar. Yo te diría tres cosas. ¿Qué se necesita? Tres cosas. A ver, una muy sencilla, que no es de cotorreo. Que compren sacuas. Ahí están. Estamos entregando vehículos desde el año pasado y cumplen con todas las prestaciones comparables con cualquier vehículo, cualquier marca a nivel internacional. Pero eso no tiene tanto chiste. Vamos a ver telegráficamente tres puntos que hay que analizar con franqueza. Uno, apoyo denodado, determinado y franco y firme de los gobiernos y del gobierno mexicano. En este caso, la pregunta concreta es para mi país. Tienes razón, la gráfica que sacaste de lo de las inversiones en el mundo es de lo más elocuente. Si se fijaron, a ver, nuestros amigos alemanes que saben muy bien lo que hacen en la industria automotriz, tienen una enorme, enorme inversión en el mundo. La mitad hacia el resto del mundo, pero la mitad a China. Toda la inversión de China va a China. Y este tipo de cambios de paradigma se dan solo por dos razones. Cuando confluye un denodado espíritu de la industria que quiere migrar hacia allá, que parece ser el caso de la industria automotriz, o cuando un gobierno con toda determinación se tira para adelante, como lo ha hecho China. Y teniendo China el tamaño que tiene, pues si viren que al mismo tiempo nos sacan de órbita. De manera que si se ponen a hacer vehículos eléctricos, como lo están haciendo, va a cambiar el paradigma mundial. Entonces, en México, primero, apoyo del gobierno. Y segundo, las empresas. Habemos mexicanas, pero las grandes empresas del mundo, que vengan con más determinación. No tengo mucho tiempo, pero quiero decir un dato para que platiquemos con mucha franqueza y apertura. En México se vendieron en los últimos cuatro años, uno tras otro, 300 vehículos 100% eléctricos al año. 300. Eso no es una coincidencia. Falta que traigan más coches. Nuestros amigos de Porsche, nuestros amigos de BMW, nuestros amigos de Volkswagen, nuestros amigos de Renault Lyft, los amigos de todas las grandes firmas BYD, que traigan más vehículos eléctricos. A Zaqua no le dan ningún miedo competir con ninguno de ellos. Hay que traer más coches porque no se han vendido más, porque no han traído más vehículos 100% eléctricos. Entonces, las tres cosas. Gobierno, industria como tal, y la última, la voluntad de los compradores, que al fin son los que mandan. Salgamos de la franja de confort, salgamos del bombardeo de marketing, que eventualmente es muy disuasivo, para comprar con más responsabilidad, con mayor compromiso comunitario, que eso siempre apuntará hacia el eléctrico. Y si los consumidores se alinean en eso, más van a presionar al gobierno y a las grandes empresas para que el tema camine. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no estoy exactamente de acuerdo con eso. Yo creo que el vehículo a gasolina, realmente depende mucho del mercado, pero son 80% iguales, sea para Estados Unidos, para Europa o para Latinoamérica. Solo hay algunas adecuaciones. Yo creo que en un futuro las armadoras, cada vez van a personalizar más los vehículos. Y, por ejemplo, el problema real aquí en México, es el mercado. 300 vehículos, venta de 300 vehículos al año, de vehículos eléctricos, es muy poco, siendo que una armadora fabrica 300 vehículos cada día. Entonces, mucho depende también del precio del vehículo. Es decir, por eso la personalización del vehículo. Es diferente un vehículo, el cual te sirva para trasladarte, con una autonomía de 500 kilómetros, o simplemente un vehículo citadino para la ciudad, que tenga 200 kilómetros de autonomía. Es ahí donde, por ejemplo, puedes encontrar un vehículo de más bajo precio, que esté más al alcance del consumidor, y bueno, que al final puedas tener mercado, y vender esos vehículos, aquí en todo México y Latinoamérica. Yo creo que es muy importante el mercado, y que el vehículo esté adecuado al mercado. No cualquier vehículo eléctrico va a ser para el mercado de México, o Latinoamérica. Yo creo que es un punto importante, el cual tenemos que considerar todos. De acuerdo. Kevin, ¿quieres añadir algo más? Me parece que vamos sobre muy buenos caminos por acá. Quiero hacer referencia a algo que se habló el año pasado, en esta misma conferencia, acá en Ciudad de México, que después de una de las charlas, no recuerdo cuál exactamente, una de las conclusiones fue que no hay suficiente oferta, de los OEMs. Y eso, bien como estamos viendo en este panel, y como vimos en las últimas horas, y vamos a ver a lo largo de la TAM Mobility, eso está cambiando drásticamente. O sea, que esto no es más de echar culpa, a ver quién tiene la culpa, sino es por trabajar todos juntos. Y bien firme el tema de que al ser un producto más caro en desarrollo, como lo son las tecnologías nuevas, necesitamos un marco legal y regulatorio, con mucha conveniencia para el cliente final, y bien firme y estable. Pero me parece que el resto ya está muy bien hablado y entendido. De acuerdo. A mí, aunque soy moderador, me gustaría añadir mi visión de lo que está pasando en España, en concreto, que hay dos maneras de conseguir un objetivo, que suele ser o el estímulo negativo o el positivo, lo que llamamos el palo y la zanahoria. Y, por ejemplo, hay regiones en España que están dando una desgrabación fiscal muy importante a los coches, pero no hay ninguna limitación de circulación, y entonces el vehículo no se vende tanto. En cambio, en Madrid y Barcelona, que hay restricciones a la circulación de combustión, ahí es donde se está vendiendo. Realmente, lamentablemente, está funcionando mucho más el palo que la zanahoria. Esto es así. Y, por otro lado, habláis de la necesidad de una infraestructura. Supongo que en México pasará lo mismo. Desde luego, en el resto del mundo, la infraestructura de carga rápida es deficitaria. O sea, una empresa no puede ir instalando y ir sacando el rendimiento económico de la instalación a partir de la venta de energía. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso rentable? Me refiero, ¿sois los fabricantes? ¿Es el gobierno? ¿O cómo lo hacemos? No sé si queréis contestar ahí. Para que se haya ese despliegue de infraestructura pública. No sé si me querías comentar, Oliver, sobre lo de Charles Now. Sí, por supuesto. Quizás antes me gustaría mencionar también, para un país, o para casi todos los países de Latinoamérica hoy en día, con el déficit de la infraestructura, una solución son los híbridos enchufables. Porque al fin del día, los híbridos enchufables te dan las ventajas de los dos mundos. Puedes conducir hasta 50 kilómetros 100% eléctrico, o sea, a tu trabajo y regresa de toda tu vida, todos los caminos en la ciudad. Y luego, cuando sales de las ciudades, puedes utilizar el motor de combustión para destinos más grandes. Este no es una solución para siempre. Es una tecnología en tránsito. Pero somos convencidos hasta que no existe la infraestructura suficiente que esta solución es una buena solución para el consumidor. Y hablando también sobre el tema de Total Cost of Ownership. Hemos hecho un cálculo, por ejemplo, que si comparamos el CIS-3 de BMW de gasolina con el CIS-3 que existe en tipo híbrido, aquí en México, el consumidor en Total Cost of Ownership, o sea, el precio del vehículo, más todos los gastos que tiene durante su vida, salva 3.000 pesos cada mes. 3.000 pesos cada mes. Solo para cambiar de un vehículo de gasolina a un vehículo de híbrido enchufable. Entonces, la opción ya existe. Bueno, yo tengo ahí también algunas cuestiones. Por ejemplo, si en México hay mucho, es sol. La infraestructura, yo creo que aquí en México y en Latinoamérica tiene que ir enfocada quizás a algo diferente a otro país. Yo creo que, por ejemplo, hablado de Ciudad de México, un vehículo que tiene 200 kilómetros de autonomía, que se recarga con una corriente de 110 volts, de 5 o 6 horas en la noche, que es el óptimo para cargar las baterías. Yo creo que estamos hablando de una autonomía suficiente. Y si uno así necesita un poco más, yo creo que se puede instalar paneles solares comunicados a una batería secundaria y que tú o el conductor llegue, se conecte a esa batería secundaria y pueda recargar la batería principal del vehículo. No necesariamente es la misma solución en todos los países. Aquí puede ser, a nivel México, Latinoamérica, puede haber soluciones un poco diferentes y más óptimas a otros países. De acuerdo. Jorge, quería señalar. Sí, brevemente. Los cambios de paradigma son así cuando se atraviesa tecnología, buenas ideas e incluso hasta un ánimo social. A ver, yo quiero imaginarme, y los invito y las invito a que imaginemos, hace 100 años, poquito más, cuando se dejó la tracción animal para cambiar la tracción de gasolina, nuestros bisabuelos, sus tatarabuelos, mis bisabuelos, les tocó esa migración. Y cuando les dijeron hay que bajarte de la cosa de la carreta para subirte a un armatoste que parece un alambique veloz arriba de 50 litros de gasolina en donde si esa cosa choca te vas a poner en órbita. Y se bajaron de las carretas y declinaron de la tracción animal y se subieron a los coches en menos de dos décadas. Así fue. Hay mucho registro de eso y es muy emocionante ver cómo fue la historia. Que por cierto, empezó con vehículos de combustión y vehículos eléctricos al mismo tiempo y luego tiró por la Primera Guerra Mundial hacia lo de combustión. Dicho el cambio del siglo pasado, hoy enfrentamos algo parecido y yo digo, esta parte de la ansiedad que coincido creo que con Kevin, que es una ansiedad del consumidor de querer tener más rango, yo confío en que se va a diluir con el tiempo. Si a nuestros mismos bisabuelos, sus tatarabuelos les hubieran dicho que iban a tener una gasolinera en su casa, de gasolina no les hubiera gustado, pero tenemos ya la fuente de carga original donde se usará el 90 y pico por ciento de las veces y el resto de la infraestructura que la estamos poniendo, nosotros en estacionamientos cada día verán más y es una parte del paisaje natural, es sólo para quitar la ansiedad que natural en un cambio de paradigma, afirmo, se va a ir diluyendo con el tiempo. De acuerdo. Ya que hablas de cambio de paradigma y que nos queda un tiempo limitado, me gustaría una de las preguntas más importantes que creo que es la del car sharing, porque al final estáis vendiendo 300 vehículos al año en México, eso es poquísimo, hay experiencias en Madrid, por ejemplo, de car sharing eléctrico que están funcionando muy bien y cualquiera de ellas ya tiene más de 400 vehículos. ¿No sería la mejor manera de introducir el vehículo eléctrico en una ciudad como México? ¿No? No sé si... Puede haber opiniones contradictorias, pero encantado de conocerlas. Sí. Muy buena pregunta. Y BMW, tenemos una oferta de car sharing en Europa, en Estados Unidos, ya tenemos más de un millón de clientes que utilizan este servicio. Entonces, la conexión entre el car sharing y el vehículo eléctrico tiene muchas ventajas, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, el cost of ownership de un vehículo electrificado será mucho más bajo que uno de gasolina. Sin embargo, también hay que ver varios problemas que todavía vemos en el mundo latinoamericano para introducir un servicio como este que existe en otros países, pero nos gustaría mucho continuar pláticas, especialmente con el gobierno y también con otros inversionistas interesados sobre este tema. A ver, en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, el tema del car sharing es una idea, además de espléndida, que tiene una magnífica acogida en la medida en que le apunta a una sociedad muy homogénea, con un estándar de vida muy uniforme, con un nivel de accesibilidad, digamos, eso, asequible y que lo puede usar todos los días, además de poder dejarlo en la calle con una seguridad y una comodidad que a ellos les es usual y que aquí parecería pasmosa. En México, a ver, yo no tengo duda y no es un tema de moda, es una tendencia mundial, el tema va hacia el car sharing, un día vamos a comprar kilómetros y no vamos a comprar coches. Mientras eso ocurre, yo quiero invitarlos a que reflexionemos sobre cómo le damos viabilidad justo al tema del car sharing. En nuestro caso, el tema de los estacionamientos ofrecen una enorme ventaja competitiva en la medida en que pueden ser estaciones de origen y destino, además, vamos a decir seguros, además, cubiertos, además, con personal que opera ahí, 24-7. El tema no es ese, el tema es que la sociedad mexicana, desgraciadamente, ante tantos méxicos, uno de esos méxicos que es el que tiene acceso para poder gastar ese dinero diario con conciencia en un vehículo que va a usar muchas personas y que dejaría muchos otros coches guardados en casa, ante un tema de responsabilidad, tenemos que salir de la franja de confort. Aquí no es un mercado que le pegue a toda la sociedad, es un mercado ni siquiera de segmento, es de nicho. Y entonces, hay que ir por ese nicho, que es un poco de lo que hablábamos allá atrás, y para ir por ese nicho también hay que hablarle a ese nicho y decirle, ese nicho tiene que salir de la franja de confort. ¿Cómo vamos a bajar a la clase media y alta de su coche? Además de con propuestas inteligentes, con temas disuasivos, con encarecimiento del vehículo y con una serie de cosas. Sí. Bueno, yo creo que aquí el gobierno o los gobiernos sí pueden apoyar bastante bien, ¿para qué? Para comprar frutillas grandes, grandes de vehículos y al mismo tiempo la persona que va a rentar el vehículo tenga algún descuento en la renta y yo creo que se matan dos pájaros de un tiro. Una armadora puede hacer marketing, puede hacer publicidad con vehículos, las cuales una parte del gobierno está aportando ese dinero, otra parte la persona y bueno, al final se pueden cerciorar de la calidad de las ventajas del vehículo eléctrico, ¿para qué? Para después comprar o adquirir sus vehículos eléctricos. Yo creo que el primer escalón es exactamente que renten un vehículo eléctrico para que vean todas las cualidades que tiene y seguramente ahí se van a forzar o se van a convencer de ahora comprar un vehículo. Para rentar ese vehículo yo pienso que puede haber apoyo gubernamental y ahí sería como la chispa que encienda todo esto. De acuerdo. Bueno, se nos acaba el tiempo del panel. Ah, Kevin. Sí, una palabra pequeña para terminar y quedarnos pensando en este tema que está importante. Es sobre infraestructura eléctrica y es bastante breve. Hay un estudio de Oliver Weimann y la Universidad Técnica de Múnich donde se estima que la infraestructura eléctrica en Alemania, hablando de Alemania, puede cargar hasta el 23% del car park sin colapsar. 23% del car park. Hablando de los números y teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando en esta conferencia, me gustaría poder que pensemos entre todos qué porcentaje o qué car park puede llegar a ser ese número en México y en Latinoamérica. Con eso concluyo. Bueno, por concluir, hemos acabado el tiempo, pero sí que me gustaría, como somos latinos y todos hablamos mucho, que solo diguerais las tres barreras fundamentales que veis para la adopción del vehículo eléctrico en México, ya sea el coste inicial o la falta de infraestructura, la falta de economía o el desconocimiento de la población. Cada uno que diga un poco las tres o la principal y con esto ya daría. Ya tendríamos que acabar. Si quieres, Kevin, ya que tú tienes el micrófono, lo hacemos así. A mí me parece que eso ya está bastante bien definido según lo que hablamos. Infraestructura, educación al público y marco legal y soporte del gobierno. Yo pienso que principalmente el precio es un factor. Mucha gente no tiene posibilidad de comprar un vehículo de más de 500 mil pesos. Entonces, yo creo que el precio en un vehículo eléctrico es un factor muy importante para poder generar el mercado que debe de tener aquí a nivel Latinoamérica. Correcto. Precios sobre todo para personas físicas. Ha habido iniciativas en el Congreso para quitarle el IVA y luego subirlo paulatinamente al 1% anual. Me parece espléndido. Y subir la deducibilidad para la parte de arrendamiento para empresas. Eso es gobierno. Las empresas, ya lo dijimos, yo no quiero dejar de hacer énfasis. Dicen los mercadólogos que el mensaje es el mensaje, es el mensaje, es el mensaje, no importa repetirlo. Creo que la parte más importante son los hábitos de consumo. Lo más importante son ustedes, lo más importante son los consumidores, son los compradores. Compradores más responsables, no se van a deshacer de mí fácilmente. Compradores más responsables, más atentos, más con un espíritu y un ánimo más colectivo, más social, van a ir migrando hacia lo eléctrico venciendo pequeños obstáculos. Primero, consumidor, experiencias del consumidor, que todos los consumidores y clientes potenciales prueban estos vehículos y tienen esta experiencia que es increíble. Número uno, número dos, más oferta del mercado y precios más accesibles. Y número tres, infraestructura. Yo también quisiera mencionar obviamente el precio, pero refiriéndome también al costo total y el costo total también tiene que ver en el caso de los vehículos chinos que como se mencionaba aquí, si los vehículos eléctricos chinos sí pueden ser de los más avanzados del mundo, entonces también ha bajado mucho el precio de las baterías, ya están en un precio competitivo, un taxi eléctrico completo con más de 400 kilómetros de autonomía, 10 años de garantía de la batería y demás, realmente anda por los, abajo de los 30 mil dólares. El problema es el arancel y obviamente el IVA que ya te lo sube como un 35% más, con esos temas es como estamos batallando. Tiene que ver con el bus eléctrico también, porque de nuevo ya podríamos estar metiendo los buses al metrobús a un precio competitivo, pero a diferencia de otros países latinoamericanos, ni siquiera me refiero a otros países del mundo, pero países como Colombia, Chile, Argentina, todos esos, no solo no tienen arancel ni IVA, sino además tienen incentivos que pone el gobierno, entonces también es un llamado para que tomemos conciencia y en este tipo de vehículos lograr bajar ese tipo de impuestos. De acuerdo, muchas gracias Alonso. Bueno, pues esto sería todo por parte de este panel, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.